Ahora quisiera tocar la canción Yo Quiero Ser de Perro Callejero Caminar, en tu mano tu mano Toda la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Toda la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Una mañana más, otro encuentro oscurado Por ahora solo me conformo con verte en pasar Quiero ponerte a hablar, quizás cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad No quiero ser el que vive De la que ya se ven Ay, que dices de amor No me encuentro a jugar, por una hora solo me conformo con este pasado Si no pude llamar, que estás fiesta de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Me olvido platicar, por ti puedes ver que no te quiero olvidar Pero digas por mí, yo quiero que el que me encuentre a tu lado Me encuentre el amor, el que vuelve a tu lado Yo quiero ver el que vive en tu vida Y el que te hace feliz Y el que dices de amor Y el que me encuentre a tu lado en la eternidad Y el que te hace feliz Y el que me encuentre a tu lado en la eternidad Y el que te hace feliz ¡Suscríbete al canal!